En el marco del convenio de cooperación firmado entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y la Municipalidad de Linares, se invita a los microempresarios de la comuna para que postulen al Fondo de Apoyo a las Actividades Económicas y Fomento Productivo a la Microempresa. El programa busca contribuir a que los microemprendedores mejoren su gestión a través de la implementación en su unidad económica de un modelo de gestión de calidad. Para ello, se debe cumplir con el perfil de microemprendedor y trabajador por cuenta propia y poseer un puntaje en la ficha de protección social entre 5.000 y 8.500 puntos, formalizados ante servicio de impuesto interno o informales con disposición a formalizar su negocio. Los interesados podrán posular iniciativas relacionadas con repostería, manufactura, comercio de abarrotes, hotelería, apicultura, artesanía, construcción, entre otras ideas, con una inversión directa por beneficiario de hasta un millón de pesos. No se financiará actividades destinadas al autoconsumo ni comercio ambulante, compra y venta de ropa nueva y usada, compra y venta de carbón, compra y venta de joyas y perfumes, negocios estacionales y de comida rápida. Los postulantes deben acercarse desde ya hasta las oficinas del Departamento de Desarrollo Económico Local Edificio Fuster Oficina 305 de 8.30 a 12.30 horas y el plazo vence el 12 de agosto.